cada vez falta menos para presentarte vídeo con las aventuras de Thanos en Infinity War por eso esta vez toca contar las aventuras del güerito extraterrestre favorito de los terrícolas así que por si no lo viste hoy te voy a contar Thor Thor un mundo oscuro y Thor Ragnarok todo comenzó hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana cuando Odín el padre de Thor peleó contra la versión Marvel de los caminantes blancos y el rey de la noche de Game of Thrones los derrotó y les quitó una cajita idéntica al tercer acto pero que no lo es hasta ahí todo bien pasaron los años y Odín crió a sus dos hijos Thor el güerito creído bueno para los madrazos y que usa cualquier pretexto para salir sin playera y Loki el flaquito buena onda al que le gusta la magia Thor iba a ser coronado como el nuevo rey de Asgard pero todo se interrumpe cuando unos tipos intentan robar la cajita esta y arruinan la ceremonia Thor se pone como un niño caprichoso y quiere ir a matar la raza entera pero Odín le dice que ni madres que él no quiere pedos y que lo deje así Thor hace berrinche y Loki le aconseja que deberían ir al planeta de los caminantes a enseñarles quién manda desafiando las órdenes directas que les dio su padre y Thor le dice qué gran idea hermanito te voy a hacer caso porque confío en ti y sé que nunca me decepcionarías Thor invita a sus amigos los personajes más irrelevantes del universo de Marvel a acompañarlo cuando llegan ahí se arman los madrazos y en plena batalla llega Odín a calmar las cosas pero el rey de la noche ya está bastante encabronado y les declara la guerra cuando regresan a Asgard Odín le pone la cagiza de su vida a Thor y lo castiga quitándole todos sus poderes su ropa a su cartillo y desterrándolo a la chingada si un poco extremo este papá y de todo el universo donde más podría ser la chingada sino en la tierra pero justo en el lugar en el que cayó Thor andaba un grupito de científicos investigando algún fenómeno y se topan con él aquí descubrimos que a pesar de ser un guerrero intergaláctico casi inmortal y ser llamado el dios del trueno Thor tiene su kriptonita los toques eléctricos de esta forma Thor se queda en este pueblo como de dos calles al cuidado de Jane Foster una brillante científica que cae rendida ante los encantos de Thor mientras tanto en Asgard Odín le cuenta a Loki que pues la mera verdad él es adoptado era hijo del rey de la noche y se lo trajo a vivir a Asgard para después utilizarlo en caso de que se necesitara una tregua justo en eso le da un patatús a Odín y al ya no estar Thor Loki queda como el rey de Asgard en la tierra Thor anda en busca de su martillo que tiene un nombre medio raro pero me gusta más el nombre que le pone Darcy el miau miau cuando lo encuentra ya está rodeado por los agentes de S.H.I.E.L.D. de cualquier forma él se abre paso hasta el martillo pero al llegar ahí ya no lo puede levantar porque ya no es digno y Thor se pone como emo aquí me di cuenta de lo falso que se veía con las cejas y la barba pintada algo totalmente irrelevante pero que igual quería mencionar en fin Loki se le aparece para decirle que Odín está muerto que ahora él es el rey y que nunca podrá regresar a Asgard al poco tiempo los irrelevantes amigos de Thor llegan a la tierra para decirle que Odín no está muerto sólo se está echando una siesta Loki debe impedir a toda costa que regrese Thor y manda a este lo que sea detenerlos pero a Thor se le ocurre una idea sacrificarse por el equipo para redimirse e increíblemente funciona Thor regresa con todos sus poderes acaba con el monstruo y vuelve a Asgard para impedir que Loki haga su desmadre entre tanta pelea terminan destruyendo la pista arco iris y Odín que despertó justo a tiempo lo salva de caer al vacío pero Loki al saber que tiene todo perdido prefiere soltarse y morir la película cierra con todos en Asgard felices y contentos mientras en la tierra el doctor Selvig amigo de Jane conoce a Nick Fury quien lo invita a estudiar el teseracto pero resulta que Selvig está siendo controlado por Loki quién se lo iba a imaginar así termina la primera después ocurren los hechos de los vengadores que ya te conté anteriormente y que puedes ver aquí y luego sigue Thor un mundo oscuro esta historia también empieza hace miles de años cuando los elfos oscuros querían destruir el universo con la ayuda de Litter que en realidad es la gema de la realidad pero esta es la única que no es gema es como agua de jamaica una cosa así el punto es que el ejército de Asgard los derrota y guardan la gema en un lugar en donde nadie nunca lo pueda encontrar sí como no mientras tanto en el presente Loki es encarcelado en los impenetrables calabozos de Asgard y Thor está divirtiéndose en los otros reinos peleando usando cualquier pretexto para salir sin playera y asistiendo a las fiestas vikingas de la victoria pero después de más de dos años no se le quita lo emo porque extraña a Jane quien al igual está tratando de superar a Thor teniendo citas y viajando a Londres en donde empiezan a ocurrir anomalías en la realidad porque justamente se acercaba una fecha llamada la convergencia en donde todos los planetas se alinean y pasa este tipo de cosas y bla 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 en eso Jane es transportada al lugar en donde guardaban el líder y se le mete en el cuerpo por lo tanto al no saber qué estaba pasando con ella Thor por fin se digna a visitarla cuando se dan cuenta de lo peligrosa que puede ser con el líder Thor se la lleva a Asgard para que la evalúen pero en eso los elfos oscuros atacan para recuperar lo que les pertenecía y la que paga el precio por defender a Jane es la mamá de Thor quien sólo alcanza a dejar al elfo como dos caras pero al final logran escapar Odín como siempre se niega a ir al planeta de los elfos para cobrar venganza por eso Thor tiene que recurrir a su plan B liberar a su hermanito para que le ayude a escapar y llegar al planeta de los elfos donde dejarían que el elfo mayor sacar el líder del cuerpo de Jane para atacarlo justo antes de que pudiera tomarlo y hacerse super mega poderoso pero ni siquiera habían empezado cuando Loki traiciona a Thor quien se lo hubiera imaginado incluso le mocha la mano al estilo del bronco ya sin oposición el elfo mayor que no recuerdo cómo se llama pero le vamos a decir Dobby él saca el líder de Jane pero resulta que la trampa de Loki a Thor era una trampa de los dos para Dobby porque Loki le devuelve la mano y juntos destruyen el líder hasta crece con un rayito iban a destruir la gema de la realidad Dobby la recupera y se va muy campante mientras deja a sus minions peleando contra los hermanitos cuando ya le están poniendo en la madre a Thor Loki llega para salvarlo pero termina con un agujero en el pecho y Loki por segunda película consecutiva se muere después Thor regresa a la tierra porque casualmente ahí va a suceder el desmadre de la convergencia pelea contra Dobby para salvar el universo y ninguno de los vengadores se digna a presentarse para ayudar durante la pelea hay alteraciones de la realidad que provocan un desmadre y escenas ridículas como ésta total que con la ayuda de Jane derrotan a Dobby y salvan el universo la película cierra con tres escenas la primera en donde Thor regresa a Asgard para decirle a su padre que ya lo pensó bien y que mejor no quiere ser rey y Odín parece estar completamente satisfecho con esta decisión porque en realidad Odín es Loki que resulta que por segunda película consecutiva no estaba muerto quién se lo iba a imaginar la segunda en donde le entregan el íter al coleccionista porque como ya tienen el tercer acto no quieren tener dos gemas del infinito juntas en Asgard y la tercera en donde Thor regresa por Jane porque seguramente serán una pareja protagónica en las siguientes películas de Marvel nada en realidad Jane nunca vuelve a salir después de esto ocurren los sucesos de la era de Ultrón que también ya te conté y que puedes ver aquí y luego sigue Thor Ragnarok en donde mandaron a la chingada la lista de cosas que definen a Thor y lo convirtieron en la película con más chistes y colores de todo el universo Marvel nuestro güero extraterrestre estuvo alucinando desde la era de Ultrón con el Ragnarok básicamente el apocalipsis de Asgard por eso se puso a investigar por todo el universo hasta llegar con Surtur el demonio encargado de hacer todo el desmadre según la profecía ahí se entera que mientras no se junten los cuernos de Surtur con la flama eterna que tienen resguardada en una bóveda no hay problema Thor se libera como si nada para pelear contra él y sus minions usando la misma música que yo uso para escenas de acción desde antes del estreno de esta película pero ahí si no había nadie escribiéndole a Marvel chale pero qué clase de por si no lo viste es esto eres una copia barata debería ser más original en fin Thor lo derrota y regresa a Asgard después de mucho tiempo sólo para ver los cameos de algunos famosos como Matt Damon Luke Helmsworth el hermano de la vida real de Thor y el paleontólogo de Jurassic Park interpretando la muerte de Loki en la película anterior rápidamente Thor se da cuenta que Odín en realidad es Loki y lo obliga a ir con él para buscar al verdadero que no podría estar en otro lugar más que en la tierra cuando llegan ahí se encuentran con Dr. Strange que sólo apareció para decirles en dónde estaba realmente su padre van para allá y Odín les dice creo que este es buen momento para que lo sepan tienen una hermana de la que nunca les hablé y justo ahora viene para acá en eso Thanos chasquea sus dedos y Odín desaparece y esperen no 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 esto pasó antes perdón es que quedé traumado Odín no desaparece por Thanos nada más se muere un instante después aparece Gela la diosa de la muerte y hermanita de este par que lo primero que hace es destruir el miau miau Loki entra en pánico y pide que lo regresen a Asgard pero era mala idea porque también se sube Gela y lo saca del camino Thor cae en un planeta en donde conoce a charlores que aquí se llama Valkyria y ella le saca provecho a su debilidad para atraparlo casualmente en el mismo planeta estaba Loki que ya se había acomodado bastante bien ahí también conoce a Korg un personaje que sólo está para hacer chistes pero que termina cayendo muy bien total que Valkyria lo entrega con el gran maestro que le dice que si quiere ser libre tiene que derrotar a su campeón y Thor dice ah pan comido échenmelo antes de la pelea Thor decide seguir tachando su lista de cosas que lo definen y Stan Lee le hace un cambio de look ahora sí listo para la batalla contra el gran campeón que resulta ser el mismísimo Hulk que curioso que de los millones de planetas que hay en el universo todos los héroes terminan en el mismo como sea Hulk le pone una madriza a Thor pero éste saca su nuevo poder que yo me imagino que después de tanta electrocutada se sobrecargó y ahora avienta rayos por las manos igual no le gana porque el gran maestro hace trampa mientras tanto en Asgard Gela llega para matar ella sola al ejército completo del planeta a los amigos de Thor a revivir su viejo ejército de zombies y a su lobo gigante Thor aprovecha cualquier pretexto para salir sin playera mientras trata de convencer a Hulk para que lo ayude a escapar Hulk no se quiere ir pero Bruce Banner sí porque seguramente extraña más a Tony que a Natasha al equipo de huida se les une Loki y Valkyria quien resulta ser una ex militar Asgardiana que peleó contra Gela hace mucho tiempo los hermanitos se van a buscar una nave pero oh sorpresa Loki traiciona a Thor quién se lo iba a imaginar pero el que sí se lo imaginó fue Thor que por primera vez no se deja engañar el equipo llega justo a tiempo para salvar a los asgardianos y en la pelea contra su hermanita Thor pierde un ojo Hulk se encarga del lobo mientras Loki salva al pueblo pero ni siquiera entre todos son capaces de detener a Gela por eso Thor le pide a Loki que active el plan de emergencia provocar el Ragnarok para destruir el planeta entero Loki va a la bóveda a juntar la corona de Surtur con la flama eterna y en el camino se encuentra con el Tesseracto pero eso no es importante para esta película lo que sí es importante es que Surtur renace para cumplir la profecía destruir Asgard y de paso acabar con Gela mientras los asgardianos escapaban con rumbo a la tierra y dirigidos por su nuevo rey en resumen después de tres películas Thor se quedó sin novia sin madre sin padre sin miau miau sin melena sin sus viejos amigos sin un ojo y sin planeta solo le quedó su pueblo y su hermanito ojalá que por lo menos esas dos cosas le duren para siempre así terminan las películas de Thor pero él regresará en Avengers Infinity War si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete no te olvides de escribir en los comentarios qué es lo próximo que te debería de contar por si no lo viste y de seguir las redes sociales del canal o acabarás más devastado que Thor después de Infinity War nos vemos nos vemos